Y súmale aquí en Cogutlán Iscali un pésimo presidente, un pésimo alcalde que no vive ya en Cogutlán Iscali, que todo el mundo sabe que es el alcalde que ha roto todos los récords en no asistir a sesiones de cabildo, que siempre deja la responsabilidad de un tercero, que ha sido su tónica, delegar su responsabilidad y sus obligaciones. Alguien que yo señalé en pleno proceso electoral, usted va a recordar que cuando yo soy candidato a diputado, señalo abiertamente ese problema, que el amigo no viene apoyando al PRI, que lo percibo como un traidor, que lo percibo como un hombre primeramente que no cree los principios del PRI, está grabado, lo tienen todos ustedes, y que no me quede con el señalamiento. Actualmente lo tengo denunciado y voy a continuar con más denuncias hasta lograr llegar a las últimas consecuencias. Y por ejemplo vamos a meter también la denuncia que tiene que ver con la ausencia de su persona en los cabildos, sin contar también el desvío de recursos que se tiene en programas de becas que desaparecieron, que se hicieron levantamientos, se pidieron expedientes y hoy no se encuentran.